Esta mañana, doctora, y como parte de la visita integral del Secretariado del Comité Central del Partido a la provincia de Mayabeque, el primer secretario de la Organización Política y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó esta mañana la finca de cultivos varios La Chivería y la Comunidad en Transformación Morales, ambas en el municipio de San José de las Lajas. Díaz Canel dialogó con los productores sobre sus ingresos, la diversificación de las cosechas, las ventas a la población y la aplicación de la ciencia para conseguir mejores resultados. En la Comunidad Morales, en el Consejo Popular Zaragoza, se interesó por la atención a las madres con tres o más hijos y familias en situación de vulnerabilidad, así como la labor con jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. El Jefe de Estado recorrió varias obras concluidas o en proceso de reanimación, entre ellas la bodega, la carnicería, el parque infantil, el consultorio del médico de la familia y viviendas. Estuvo acompañado por el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, la primera secretaria del partido en Mayabeque, Juniasqui Crespo, y la gobernadora, Tamara Valido Benítez.